Un llamado a las directivas de Inderba hicieron padres de familia para que sea reparada cuanto antes la pista del patinón municipal cuyo deterioro es notorio. Primero que todo la pista, pues hay partes que se encuentran bastante deterioradas, buscando el riesgo de un niño, una caída por parte que ya está bastante, digamos, partida, donde están los pegues y también en la esquina de la valla hay un taponamiento de aguas negras, cuando llueve eso es en laguna bastante y queda bastante peligroso esa parte para que los niños patinen. La preocupación radica en el peligro que representan estas grietas en el piso. Como está el estado, pues realmente es un buen peligroso y de verdad pues de todo corazón se pide la colaboración para que en este momento no pueden colaborar para el riesgo de esta pista, que es muy importante para cada niño que haga su deporte. Pues en este momento, pues ojalá, ojalá que sí, pues que nos colabore y que nos hagan el milagrito y realmente tener una pista bien adecuada para estos niños que van a 15 milleros saliendo adelante. En los próximos días la ciudad tendrá la responsabilidad de realizar competencias de patinaje de carácter departamental.